¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más. Amigos, amigas, hoy es martes, martes 13 de agosto del 2024, un martes por la mañana. Un martes nublado, ahí semi nublado en la Ciudad de México, ahí está medio fresca la mañana, no está calurosa la mañana. Hoy por la tarde el presidente se va a presentar, va a asistir a la presentación del libro que va a hacer su esposa, la doctora, si también es doctora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Va a hacer una presentación de su libro ahí en el Zócalo y el presidente ya invitó a mucha gente. Voy a presentarme, voy a ir al Zócalo a ver si, a ver cómo va a estar el ambiente. Me imagino que va a haber muchísima gente, me imagino que va a ser muy difícil poder acercarse al presidente, pero lo voy a intentar. Voy a intentar a ver si tengo éxito en acercarme al presidente. Nunca he asistido a eventos, pero nunca he tenido oportunidad de captar de cerca al presidente. Nunca. En esta ocasión lo voy a intentar, a ver si lo logro, a ver si puedo captar imágenes del presidente, a ver si puedo llegar hasta donde se encuentra el presidente y su esposa, supongo yo que va a ser muy difícil, porque va a haber mucha gente, mucha, mucha gente. Si de por sí hay mucha gente en el Zócalo, pues hoy con mayor razón de que el presidente ya anunció que va a acudir al Zócalo a la presentación del libro de su señora esposa, la doctora Beatriz Rodríguez Müller. Bueno, este, amigos, el lunes pasado, el lunes pasado, el lunes pasado, perdón, el domingo, el domingo pasado, se presentaron lo que queda, lo que queda de la oposición, la sociedad civil, se hacen llamar la sociedad civil, lo que queda, el triste recuerdo, como dice la canción, el triste recuerdo de lo que una vez fue la oposición, hicieron presencia en las oficinas del INE en el sur de la Ciudad de México. Y pues, para pena de las personas que en algún momento creyeron en todas las mentiras que decía Xochitl y toda la oposición, pues, llegaron a reunir, llegaron a reunir alrededor de, ¿qué les parece? 80 mil personas, 90 mil personas en el Zócalo, aproximadamente. Hubo varias concentraciones en las que sí llegaron a reunir un número similar a 80 mil, 90 mil personas en el Zócalo. Pero a los que antes daban miedo en el Zócalo, el domingo dieron risa, dieron risa de plano. Se presentaron como unas 200 personas, 300 personas a lo mucho, a lo mucho, 300 personas. Repito, si en algún momento dieron cierta imagen de poder de concentración, no, ahora se reunieron 300 peladillos nada más, 300 pelados. Y dentro de ellos estuvo Xochitl Gález, Santiago Taboada, Claudio X González, Acosta Naranjo. Esas fueron las personas más, las personalidades más notorias que se presentaron en la reunión que hubo afuera de las oficinas del INE en el sur de la Ciudad de México. Pero me llamó la atención las respuestas que dieron algunas personas a unas preguntas que hizo el periodista Hernán Gómez. Nada más voy a pasar las voces, no voy a pasar imágenes, porque por derechos de autor, por respetar el trabajo de terceros, no voy a pasar imágenes, nada más voy a pasar las voces de estas personas que entrevistó Hernán Gómez. Me parecieron unas respuestas muy absurdas. Todavía caen en la necedad. Hubo personas que sí se dejaron engañar, sí cayeron en el engaño, sí cayeron en las mentiras que propagó Xochitl Gález, toda la oposición, Claudio X González, los medios de comunicación que odian al presidente. Sí cayeron en toda esa campaña de mentiras durante la campaña electoral y justo en los días de las votaciones, de las elecciones, pues se intensificó enormemente toda la campaña en contra del presidente, en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de Morena, en contra del movimiento de transformación. Pero voy a poner, repito, nada más las voces para que ustedes se den cuenta de la cantidad de mentiras que soltaron estos personajes. Permítame un segundito. No queremos la sobrerepresentación. La verdad creo que el tribunal debe pensar realmente cuál es el sentido de la constitución. Pero este no es el tribunal, este es el INE. No, ya no sé, pero de todas formas el tribunal se enterará de que estamos aquí y es lo que estamos solicitando. Para ver el problemático de línea, a ver cómo califica la sobrerepresentación. Ok, ¿cómo se debería calificar? Pues de acuerdo con el espíritu de la ley. Ajá. De evitar la sobrerepresentación. Y aquí están buscando de cualquier forma. Pero la ley se establece un mecanismo de sobrerepresentación. Exacto. El artículo 54 de la constitución. Es correcto, pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu? Evitar la sobrerepresentación. ¿Usted cómo sabe cuál es el espíritu? Porque yo veo que textualmente dice una cosa la constitución. O sea, ¿cómo se interpreta el espíritu? Si la letra dice muy clarito. Primero, realmente el caso de las coaliciones. Ajá. Que no debe de haber más del 8% por partido, dice. No. Por coalición. No, dice la constitución, el artículo 54 dice por partido. No se registraron por partido. Pero así se interpretaba cuando estaba en el PRI y el partido. Así lo interpretó Ciro cuando era consejero en 2015. No, tiene al caso esta discusión. No, porque no tiene razón. Por eso, ¿verdad? Bueno, eso creen ustedes que no tengo razón y que la constitución lo primero es razón. Y quienes hemos luchado con que se metan esos artículos en la constitución, este, como se llama, no viene al caso. Gracias, gracias. Defender la democracia. Sí. Quiero que se respete la voluntad popular y eso es básicamente lo que pretende aquí. Porque obviamente vengo a pelear que no se sobre represente a una coalición que pretende el 24% adicional cuando hay limitantes en la constitución. Pues apoyando a los compañeros que saben de leyes, ¿verdad? Que quieren defender el poder judicial. A mí me trae, a título personal, que no estoy de acuerdo con la sobre representación. Creo que muchos años, incluso mi padre, por eso yo soy muy activista, Dios estuvo dispuesto a dar su vida por su país, ¿no? Entonces, yo creo que el tener instituciones independientes ha costado vida, sangre, y como para que vengan a abusar de eso y perpetuarse en el poder, ¿no? Porque decía Venezuela, decía que no va a dar a Cuba. Y nosotros pensamos que no podemos estar con Venezuela. Y si puede ser una realidad, no aceptamos la sobre representación porque no refleja el voto popular. O sea, no aceptan la constitución. Al contrario, aceptamos la constitución en el artículo 54, pero en todas sus secciones, no solo en la primera. Y no admite doble interpretación. O es partido o es coalición. Oiga. O la de tramposos. ¿Sí? ¿Son tramposos? ¿Ah, esto es para el Poder Judicial? Sí, es para el Poder Judicial. ¿Esta marcha? Sí. Ah, yo pensé que era para el tema de la sobre representación. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Poder Judicial y sobre representación es lo mismo? Es lo mismo porque, pues si lo quitan el Poder Judicial, pues hay sobre representación. Ah, ¿de verdad? O sea, ¿cómo se relaciona el Poder Judicial con la sobre representación? No entendí bien esa parte. Pues yo siento, no sé mucho le digo, pero yo siento que una vez que tengan dominio en el Poder Judicial, pues es la sobre representación, ¿no? Pues yo te quiero preguntar por qué. Así que, pues eso es lo que respondió la gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es ignorancia? ¿Fanatismo? ¿Les gusta que les mientan? ¿Creen en las mentiras? ¿No se informan? Repito, si llegaron a reunir 80 mil, 90 mil personas en el Zócalo, hubo tres concentraciones, si no me equivoco, tres concentraciones en donde sí demostraron cierta fuerza. Cierta fuerza demostraron, parecía que iba a crecer ese movimiento de derecha, parecía que la oposición iba creciendo, pero no, no, se presentaron 300 pelados diciendo puras mentiras. O bien, de verdad, es gente muy vulnerable que creen las mentiras, o son igual de mentirosos que los que los llevan como borreguitos para que se presenten a hacer nada más ruido, a hacer bola. Hacer bola. Por las respuestas que dan, ¿no sabe qué? Son personas muy ignorantes, que a pesar de que tienen una condición económica buena, pues no reflejan en cuestión de conocimientos, en cuestión de información, no reflejan que estén informados. Repito, les gusta que les mientan, siguen creyendo las mentiras, o de plano también ellos son igual de mentirosos que los dirigentes de la marea rosa. Quise poner en perspectiva estas respuestas que dieron algunas personas. Ahora vamos a ver cuál es la verdad sobre la sobre representación. Vamos a escuchar lo que ha informado la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acerca de la supuesta sobre representación. Buenos días a todas, a todos los medios de comunicación, los que nos escuchan. El día de hoy queremos hablar, queremos tocar el tema de la sobre representación para conocimiento de todo el pueblo de México. Este tema, como sabemos, en las últimas semanas ha empezado a surgir en los medios de comunicación, en diferentes foros. Sabemos que próximamente, en las próximas semanas, se va a definir cuál es la integración del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y así inician varias voces y articulistas que hablan sobre la sobre representación. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Si me aprecian el... La famosa cláusula de gobernabilidad. Adelante. Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna, la Constitución, y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales. Y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobre representación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución, que, como aquí podemos ver, en el texto dice. Primera regla. Ningún partido político, partido político, podrá contar con más de 300 diputados. Ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobre representación. Y la segunda regla que establece, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ningún partido podrá tener más de 300 diputados en la Cámara. Y ningún partido podrá tener más del 8%. La Constitución es clara. La Constitución se refiere a partidos políticos. Y eso se ha venido manejando desde el 2009. En las elecciones del 2009 al 2021, ese es el criterio que ha prevalecido, porque eso es lo que mandata la Constitución. Y ese criterio fue el que impusieron el PRI, el PAN y el VERDE. Cuando en ese momento les convenía que la distribución de los plurinominales se hiciera en función a ese criterio. Como ellos eran los machuchones, ellos eran los mandamases, la distribución de plurinominales, la hicieron en base al criterio de partidos. Pero como ahora no les conviene, porque ahora el mandamás es morena, porque nosotros los mexicanos le dimos con nuestro voto la mayoría a morena. y en función al criterio que mandata la Constitución a lo que ordena la Constitución, morena obtendría fácilmente la mayoría calificada de aplicar la Constitución como hasta ahora se ha venido aplicando. Como ahora no les conviene, ahora quieren que se cambie el criterio para aplicar la Constitución y que se distribuyan los plurinominales en función a una coalición. El argumento que están dando es que morena es una coalición y que en función a esa coalición deben de recibir nada más el 8% de los votos recibidos. Pero eso no dice la Constitución. La Constitución dice que se debe de aplicar el 8% por partido. Por partido. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque como ahora no les conviene, pues no quieren que se aplique la Constitución como así lo mandata en el artículo 54. Hoy no me gusta. Hoy no quiero que la apliquemos así. Antes sí me gustaba y me convenía. Antes la aplicábamos así. Quieren incluso ganar perdiendo. Ese es todo el meollo del asunto. Les han metido en la cabezota a esas personas que se presentaron en el INE de que Morena va a caer en una sobrerepresentación que no les dimos los votantes el 2 de junio. Cuando el criterio, cuando la Constitución dice que se tiene que aplicar los plurinominales en función a cada partido. Quieren que nada más se le asigne el 8% a Morena cuando realmente es el 24%. Así, en números simples. Y aplicándose el criterio por partidos, pues Morena se va con el 75%. El 75% de los diputados en el Congreso serían parte de la coalición de Morena. Si sumamos los diputados de Morena, los diputados del PT y los diputados del Partido Verde en conjunto tendrían el 75% de los 500 diputados en la Cámara. Y obviamente teniendo esa mayoría calificada, porque la mayoría calificada se requiere a dos terceras partes, es decir, el 66%, 75% es mayor que 66%, pues prácticamente teniendo esa mayoría se aprobarían pero así ipso facto todas las reformas que propuso el presidente López Obrador, incluida la reforma al Poder Judicial, incluida la reforma electoral y todas las demás reformas que propuso el presidente López Obrador, haciendo un total de 20 reformas, más las reformas que tenga en puerta proponer la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces sería entrada libre, camino libre a todas las reformas porque Morena tendría la mayoría calificada. Ese es el meollo del asunto y se tragan el cuento de la sobre representación que es injusta, que es ilegal. No es cierto. La representación que lograría Morena y Aliados es legal porque eso mandata la Constitución. así que no se dejen engañar si este video lo ve alguien que todavía está confundido no se dejen engañar. No habría tal sobre representación. Sería la representación que nosotros los mexicanos le dimos con nuestro voto a Morena y sus aliados. Y están preocupados, están brincando como chimicuiles en Comal porque lo que más les duele es la reforma al Poder Judicial. Porque reformando al Poder Judicial los mexicanos ya podríamos elegir con nuestro voto al presidente o presidenta de la República, al Congreso integrado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Y ya podríamos elegir a todos los miembros del Poder Judicial. Es decir, a ministros, a magistrados y a jueces. El pueblo tendría el poder para elegir a los tres poderes constituyentes. A los tres poderes constituyentes. ¿Quién mandaría entonces? Pues nosotros los mexicanos. El pueblo mandaríamos. Por primera vez los mexicanos podríamos elegir a los miembros de los tres poderes. Y eso ¿cómo se llama? Democracia pura. Y eso es lo que no quieren entender. Ellos no quieren democracia pura. Ellos lo que quieren es regresar al pasado. Que se sigan haciendo cochupos. Que se sigan haciendo fraudes electorales. Que sigan saqueando al país. Que siga la corrupción. Eso es lo que quieren. Eso era lo que quería platicar con ustedes amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario por favor regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito o aún si ya se suscribieron a mi canal les invito a que lo vuelvan a hacer y no olviden activar la campanita para que el sistema les notifique cuando suba futuros videos. Les agradezco una vez más y que tengan el mejor de los días.